Hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Bueno, estos últimos días, ya finales de semana, en vísperas al fin de semana, en que coincide el domingo, Día de los Padres. Quiero dedicar varios videos específicamente a este día, el Día de los Padres. Un día especial para todos, al igual que el Día de las Madres. Hoy traigo un collage recogido por las calles de saludos de familia de Caibarín, a todos los padres caibarineses ausentes, a sus hijos y familiares que son padres. Desde acá, desde diferentes direcciones, sobre todo en Puerto Arturo, Calle Cuba, Calle Alonso, para que puedan disfrutar de los saludos que le mandan los caibarineses presentes, a los caibarineses ausentes por acá y a su familia. De mi parte, quiero mandarle un saludo a amigos míos que empezaron conmigo en el canal, como a Abraham, como a José Luis Cheo, como a Macho, como a... como a mi amigo Gallo, como a mi amigo William Santiago, y muchos más que los voy a ir mencionando a medida que vaya subiendo los videos. Así que, como siempre digo, quiero que me acompañen en este... en este recorrido por diferentes casas donde saludan por el Día de los Padres. Así que acompáñenme y vamos para allá. Aquí estoy por la calle 4, entre Parrado y Feife, en la casa de un amigo, David Mora. David, me dijiste que le iba a tirar un saludito a todos los padres caibarineses ausentes. Bueno, le saludo a todos los padres de Caibarines y todos los padres de Caibarines ausentes. Que pasen un lindo día y felicidades a todos. Y a tu hijo también lo vas a saludar. Un saludo de padre para hijo. Sí. Bueno, saludo a mi hija Ariane Mora y a mi hijo ausente que vive en los Estados Unidos, a David Mora Rondón. Que lo pase muy bien, que lo pase sabroso también. Gracias, gracias, mi hermano. Un homenaje bonito por los padres. Gracias. Yo sé que él va a estar pensando en mí también. Seguro. Y yo que te conozco, que eres buen padre y el buen hijo. Ahí está. Muchas gracias, mi hermano. Bueno. Por acá, por la calle Justa, Justa, entre Parrado, Parrado y Feife. Zona de Puerto Arturo. Y por acá estoy en casa de mi amigo José Ramón. Mucho gusto. José Ramón por acá. Quiero enviar una felicitación a todos los padres. Y principalmente a todos los que conozco, a todas las amistades que conozco, a todas las personas, a todos los padres de Puerto Arturo, del mundo entero. Además, al hijo mío, que es recientemente padre de una niña de seis meses que tiene en estos momentos. Muchas felicitaciones para él. Él es miembro también del club de la comisión que nos atrae a todo el mundo por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales y a todas las amistades de las redes sociales que en estos momentos no tengo el teléfono activo, pero tengo muchas amistades por Facebook, por Messenger y por WhatsApp que les mando muchas felicidades que pronto estaré otra vez conectado y enviarles un saludo y una felicitación a todos los padres. Gracias, mi hermano. Acá con uno de los artes de Caibarín. Este señor, amigo mío, vinculado a la familia también, tejedor de paño. Tienes tu nombre para que las personas de Caibarín, aunque a ti te conoce todo el mundo. Julio Castro. De los Castro, la familia más numerosa y más antigua de Puerto Arturo. Me dijiste que vas a tirar un saludito a... Un saludo, a que saludara al hijo mío que se encuentra en los Estados Unidos. Y a la mujer. Y a la señora. Y en especial a él por el Día de los Padres, ¿verdad? Sí. Para que vea a su padre acá. Y lo mismo que yo. Lo mismo que yo. ¿Pas a tirar un saludo también, Marta? Sí, a la mujer, mi hijo. Pero bueno, a tu hijo en especial porque es por el Día de los Padres. Vaya, saludos a todo el mundo, pero... Le mando... ¿El nombre de tu hijo, dilo? Marta Barcelona, en regreso. ¿Y el nombre de tu hijo? Yuli. ¿A Yuli? Ahí está. Un beso grande. Bueno, gracias, gracias, gracias por lo que a mí me respeta. Cuídense. Bueno, señores, qué honor, qué honor. Aquí estoy en la casa de un gran señor. El padre de los parranderos acá de la Marina, Machacho. ¿Quién no conoce a Machacho en Porto Arturo de la familia de los Castro? La familia más numerosa y más antigua de Porto Arturo. ¿Verdad, Machacho? Los caciques de los caciques de los caciques de los caciques de la parranda. Los cuatro éramos los caciques de la parranda. Mis abuelos, mis tíos y todo eso. Y entonces, en esta ocasión que se está presentando del día de los padres, yo quiero felicitar a todos los padres del mundo, principalmente a todos aquellos caibarenenses que están allá en el extranjero, a todos, a todos y aquí en Caibarín y en toda Cuba. Yo los felicito a todos con un gran amor para todos, porque yo soy padre también y estoy muy contento y muy feliz por todas estas cosas. Oye, Machacho, di tu nombre completo, porque hay personas que te van a ver que no conocen Caibarín, pero que están de diferentes países en el canal. Julián, yo me llamo, mi verdadero nombre es Julián Castro Roja. ¿Tienes alguien especial que tuviera algún hijo o algo así? A mi hija que está allá afuera, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos, a toda la familia. Oye, muchísimas gracias, mi hermano. Un placer siempre poderte entrevistar. Y tenemos que hacer algo más de las parrandas. Sí, como no. En algún momento hacemos algo más de las parrandas. No, como no. Oye, y felicidades por lo que a mí me respeta por este domingo día de los padres. Está bien. Gracias. Por Calle Cuba, Calle Cuba, entre Alonso y Parrado. Y aquí estoy en casa de un amigo mío. Bueno, todo el mundo lo conoce por Cuti, pero tu nombre completo, ¿cómo es para las personas que no te conocen? José Morera Pérez. Oye, Cuti, me dijiste que vas a tirar un saludito por el Día de los Padres. Sí, un saludo para todos los padres, porque hay veces que este día pasa un poco inadvertido, ¿no? Y el Día de las Madres, todo el mundo lo menciona. Bueno, las madres lo más lindo que hay y se lo merecen. Pero nosotros también merecemos que algún día se acuerden de que somos padres y merecemos también respeto. Especialmente saludar a aquellos caibarenenses ausentes que se encuentran hoy. Son parte de nosotros, son parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y llegue también a ellos la felicitación nuestra, a todos los padres que son de aquí de Caibarín y que tienen hijos en este pueblo. Gracias, mi hermano, gracias por lo que a mí me respeto y felicidades adelantado desde hoy para ti. Gracias a usted. Estoy por casa de un amigo mío, una persona que ya le hice un documental, una gente tremenda de acá de Caibarín, muy conocido, muy querido, Arbilito, ¿verdad? Me dijiste que vas a tirarle un saludito por el día a los padres, a todos los caibarenenses ausentes, a todo el que tú quieras. Te estoy dando una idea. Sí, cómo no, quiero ya aprovechar la oportunidad de saludar a mi hijo, que es padre, a mi nieto, que ya tiene dos hijos, ¿verdad? A muchas amistades que tengo de lado, a Aldo Pérez Domo, a Macho, a Humbertico Expósito. Bueno, en fin, a todas mis amistades allá. Y aprovechar y saludar también aquí a Roberto Castellano allá en Guanabo, a Urfo Montiagudo, a Santiago. Y que todos los pasen bien, tranquilos, con sus familias, como estamos nosotros aquí. Oye, y tienes un hijo que es Caibarínense ausente, que no dijiste el nombre, ¿no? Panther. Ah, Panther, ya, ya, ahí está. Y todo el mundo sabe que es Panther, mi hijo. Bueno, aunque allá también hay otros Panthers. Pero bueno, porque el canal lo ven muchas personas de muchas partes del mundo también. Panther el hijo y Pantico mi nieto. Ahí está, gracias, mi hermano, siempre es un placer estar por acá. Y bueno, encantado de estar y que esto le llegue rápido a ellos. Seguro que va a llegar rápido, si Dios permite. Y felicidades, lo que a mí me respeta por adelantado, que este domingo es el Día de los Padres. Así que felicidades. Seguro, igual para todos los padres de Cuba y del mundo entero. Todos somos humanos y todos nos queremos y nos apreciamos. Ahí está, ahí está, mi hermano, gracias, gracias. Mira, estoy felicitando a la gente de allá afuera y se me olvidó felicitar a él de aquí. Coño, mi niño Rainer, que yo lo adoro, lo quiero. Y ya se me había olvidado, producto de que estaba concentrado en la gente de afuera. Pero bueno, ya. Siempre estás contigo aquí. Sí, sí, sí. Me atiende muy bien. Él se preocupa por todo lo mío. Cuando hay que llamarme al médico, ¿qué voy a comer? No, no, él siempre está atento a todos mis problemas. Has sembrado bien como padre. Eso nada más que muestra a un buen padre. Bueno. Entonces ese es el fruto, ¿verdad? Sí, a veces cuando tú siembras, recoge. A veces siembras y no recoge nada. Porque el arco sale torcido, pero en este caso tengo la suerte, la virtud de que no es así. De que todo me ha salido bien. Es una virtud, ¿verdad? Sí, claro. Me importa uno. Seguro. Gracias, mi hermano. Gracias nuevamente. ¿Verdad que se te ha olvidado ese detalle? Porque a veces uno así de carretera quiere saludar a tanta gente que la mente quiere abarcar tanto. Que se le van detalles. Estoy ubicado en la gente de afuera y no la de aquí. Se me fue él, concho. Oye, pues felicidades nuevamente para tus hijos, para ti y para todo el que has mencionado ahí. Y a René Espósito, que es en La Habana. Ya, ya. El hermano doméstico. Siempre estás al lado de alguien más. Sí, seguro. No, hay muchos, pero bueno, para no generalizar, para que nadie se ponga la voz. Gracias, mi hermano. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, gracias a ti. Estoy por casa de una familia muy popular de acá, de Puerto Arturo. Cari y Boloro. ¿Quién no conoce a Cari y Boloro en Puerto Arturo? Cari, me dijiste que vas a tirar un saludito. Un saludito. Un saludo para mis hijos, Andrés. Y Víctor Julio. Muchas felicidades. Incluyendo mis tres hijos, que son como mis... Incluyendo mis tres yernos, que son como hijos también. Por el Día de los Padres, ¿verdad? Por el Día de los Padres. Muchas felicidades, les deseo. Mucha salud. Gracias, gracias a todos. Por lo que a mí me respeta. Dime, Boloro. A ver, no veo. Ya te sabes, yo les mando un saludo a todos ustedes. Cariño, que yo los quiero con todo mi alma. Los extraño mucho. Yo estoy mejor. Yo me he ido recuperando de toda la enfermedad poco a poco. Pero bueno, de ahí lo hemos sacado. Y un abrazo muy grande para todos los que conozcan. Todos los que pregunten por nosotros. Lo apreciamos, lo queremos. Y por el Día de los Padres, un saludo a todos los Padres del mundo, cariño. Porque somos también parte de la vida de los seres humanos. Y fundamental. El Padre es fundamental. Y un buen Padre, como ha sido usted, más. Muchas gracias, Boloro. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga mucho. Saludo igualmente para ti igual. Muchas gracias. Y las felicidades por adelantado de parte mía. Y las felicidades por usted también. Gracias, gracias. Gracias a mí. Cuídate, cuídate. Espero hayan disfrutado de este video con saludos de que hay valientes presentes a su familia y a los que hay valientes ausentes. Siempre pidiéndole que den like, que compartan y que se suscriban al canal. Y como siempre les digo, nos vemos pronto, prontísimo. Gracias. Gracias.